El próximo 23 de septiembre se conmemorará el Día Internacional contra la Trata de Personas. Hoy, durante un foro, defensores de derechos humanos revelaron los departamentos más vulnerables en Guatemala y las modalidades que utilizan las bandas dedicadas a ese delito. Delegados de organismos internacionales como Agencia de la ONU para Refugiados y la Organización Internacional de Mujeres participaron en el foro La Trata de Personas, una violación que nos afecta a todos, con el objetivo de erradicar este flagelo. Plantearle a todos los funcionarios de instituciones que nos visitan a organizaciones como se aborda a nivel de Naciones Unidas. Se hace con el fin de posicionar el tema marcado en el Día contra la Trata que va a ser este domingo 23 de septiembre y poder fortalecer conexiones académicas, el abordaje, las capacidades institucionales para darle mayor atención a la vida. La trata de personas tiene 14 modalidades. Los delitos de explotación sexual, adopciones ilegales, tráfico de órganos, prostitución forzada y la pornografía infantil son los más recurrentes en Guatemala. Los departamentos más afectados son... Los departamentos de Petén, Xuchitepeque, Alcaverapaz, Izabal, Godotinango y Zamacos. En su mayoría son departamentos que están inmersos en los que se llama el corredor migratorio, es lo que se dice en Guatemala. Y se debe a la movilidad de personas que pasan por ahí. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, las estadísticas son alarmantes. En la última década estableció un registro de 2.213 víctimas. De ellas, 1.073 se encuentran registradas en el Ministerio Público y únicamente 32 han sido resueltas con sentencias. Con imágenes de Pablo López, reporta para Noticiate, Yasmín Ortiz.